Hola amigos, ¿cómo les va? Bueno, estamos aquí en compañía de mi hermosa máquina CNC 3018. La pueden buscar en internet si no la conocen y si la conocen les voy a mostrar aquí el lado oscuro de mi máquina. Como ven tienen un lindo gabinete acrílico que es el que nos protege de tirarnos polvo, olor y ruido hacia el exterior, el cual nos ha dado muy buen resultado. Tiene una puerta rebatible que con esta puerta nosotros podemos acceder al interior. En el interior, bueno, vamos a despedirnos de Dark Vader. Chao. Vamos a prender una parte de luces que hemos dispuesto en la parte inferior. La verdad que nos ha dado mucho resultado este juego de luces amarillos por el tipo de reflejo que hace sobre el material y nos va a permitir trabajar de manera conveniente. Hemos dispuesto ahí algunos soportes para las herramientas básicas que necesitamos. También tenemos aquí distinto tipo de accesorios que hemos ido incorporando. Hemos dispuesto pequeñas cajitas con los clamps, los típicos clamps. Bueno, acá tenemos el teclado, lógicamente, para las conexiones. Como es de rigor para este tipo de máquinas tenemos una parada de emergencia, un switch de parada de emergencia. Bueno, acá tenemos el micrófono para medir cómo está el espesor de cada una de las partes. Hemos dispuesto acá atrás también los clips que nos van a permitir hacer la nivelación en el caso que se necesite. Y le vamos a mostrar distintos accesorios. Tenemos por aquí atrás, este es el accesorio de corte para cuando usamos tipo plotter con una pequeña cuchilla que es la que tiene aquí, que estamos protegiendo. Por eso la hemos tapado para no cortarnos. Ahí vemos que está la cuchilla. Ahí con la luz se puede ver. Tenemos también un sistema de limpieza, por decirlo de alguna manera, donde viene aquí el caño corrugado que nos trae hasta este lugar. Un accesorio donde podemos insertar esta parte que podemos utilizar junto con una boquilla para poder hacer el retiro del material que va desgastando. Aquí vemos cómo podemos ponerlo. Y tenemos un tipo de acople rápido, que es el que nos va a permitir ubicar la parte de aspiración y de limpieza para que esto se mantenga todo el tiempo en perfectas condiciones. Ahí vemos cómo lo ubicamos. Va acá y tenemos un soporte para el caño que puede venir y va dispuesto de esta manera. Así que queda todo muy práctico para en pocos minutos poder tener en funcionamiento nuestra máquina. En este caso no la vamos a usar. Tenemos el motor, que en este caso le hemos puesto simplemente un jumper ahí para poder desconectar rápidamente y utilizar algún otro accesorio que nosotros tenemos también este adaptado para que esta máquina sea completamente multitarea. Va a tener la posibilidad de cortar, de trabajar tipo plotter, de trabajar como el típico engraver que conocemos tallando madera, acrílico e inclusive hasta cortando metal. Y aquí tenemos un módulo que también hemos puesto, un módulo láser. Lo vamos a acoplar directamente a la máquina. Vemos que calza perfectamente. Le hemos puesto una protección para que el láser quede oculto y no tenga problema cuando lo guardamos junto con el resto de las máquinas. Y aquí en la parte superior hemos dispuesto la alimentación del láser donde tenemos los conectores. Y vemos que esto queda también conectado a la parte de atrás donde supuestamente tenemos la controladora con las distintas salidas. En este caso también hemos agregado los controles de límite. En este caso hice un diseño personal basado en modificando algún otro que lo hemos puesto también en sin diversa disposición de lo que quieran. Así que tenemos por aquí ya todo dispuesto. Vamos a encender. Ahí encendemos el láser. Y vamos a estar prontos para habilitar en nuestra computadora el sistema de corte láser. En este caso vemos que tenemos un acrílico que vamos a hacer un corte sobre el acrílico. Así que bueno, vamos a disponernos a trabajar. Y de esta manera le queríamos mostrar cómo vamos funcionando con esta máquina. Así que vamos a sacarle la protección y nos disponemos a trabajar. Bueno, vemos acá terminando nuestro trabajo. Ya ha finalizado. Así que levantamos la tapa. Y vamos a ver cómo ha jugado nuestro trabajo. Vamos a tener que encender alguna luz más. Así vemos. Y tenemos aquí nuestro trabajo pronto para armar. Así que vemos aquí que terminamos. Una caja. Así que bueno, muy contentos. Con nuestro trabajo tallado. Avigado.